4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos a hacer el que sigue, es el número 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nada más así son 9. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, ahora vamos a poner los 10. Pon 10. Faltan, Marina, vamos. Faltan 2, 9 y 10. Muy bien. Ahora este es el número 11, hay que poner 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6.